El Hotel Quinta Arancha se encuentra en Villa Bernal, a solo 2 kilómetros de la impresionante Peña de Bernal. Este hotel con encanto ofrece habitaciones con conexión wifi gratuita y terraza con vistas a la montaña. Las habitaciones del Quinta Arancha presentan una decoración funcional y disponen de televisión portable y baño privado con ducha. Además, algunas tienen vistas a la Peña de Bernal. El Hotel Quinta Arancha ofrece un desayuno continental gratuito de 8 y 30 a 11 en punto los viernes, sábados y domingos. El hotel también cuenta con jardín, terraza compartida y grandes espacios para eventos. El Hotel Quinta Arancha dispone de aparcamiento privado gratuito. La histórica localidad de Querétaro y el Aeropuerto Internacional de Querétaro se encuentran a menos de 40 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.